La exposición revelada se inauguró el pasado 21 de marzo en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. La exhibición, repartida por toda la Facultad, está integrada por cinco stands de temática feminista con el objetivo de visibilizar la discriminación de género presente en la sociedad. Neutral o neutrala, que trata el lenguaje sexista, ni locas ni terroristas, que da voz a las madres que plantaron cara al narcotráfico en Galicia, realidades desenfocadas, que visibiliza a las mujeres en el cine, construyendo verdades sobre mujeres arquitectas y un objetivo doble mirada, que nos trae la obra feminista de ocho fotógrafas. Esta actividad forma parte del taller de stands y proyectos expositivos, desarrollado por Aquilino González Barrio y Luis Barrero. Y lo que hacen básicamente es, con una caja, jugar. Esa es la idea principal e inculcarles un poitito esa ilusión, esa motivación, esas ganas de hacer. Sobre todo porque el trabajo se lleva no solo a una teoría, sino se lleva a una escala. El profesorado y los alumnos de los másteres de gestión del patrimonio cultural y arquitectura y los de diseño de interiores, junto con la ayuda de la Unidad de Igualdad y el Servicio de Actividades Culturales de la USAL, han sido los encargados en poner en marcha todo el proceso. El equipo de Sumas estuvo presente durante el montaje de la exposición Ni locas ni terroristas. El grupo, organizado por Ángel Manuel Poveda, unió sus esfuerzos para honrar la valentía de aquellas madres gallegas que hicieron frente a los principales narcotraficantes en Galicia entre los años 80 y 90. La exposición decidimos versarla sobre este tema porque ahora vuelve a estar otra vez el problema de la heroína en las calles y pensamos que la gente es mejor que recuerde cómo afectó a la gente y cuáles fueron sus consecuencias. La lucha de estas mujeres logró llevar a la cárcel a los grandes narcotraficantes gallegos y la inserción social de muchos jóvenes afectados. Vamos a poner los tres principales narcos gallegos de los años 80 y los años 90. Además, vamos a poner tres palabras que aún estamos decidiendo cuáles van a ser que el espectador de la exposición va a abrir y va a descubrir la verdad que había detrás de estas palabras. Por ejemplo, detrás del trabajo que ellos daban había muertos y precisamente son los muertos los hijos de estas madres los que vamos a situar los nombres en la moqueta, en el suelo y es para que sirvan un poco de diálogo entre las madres y los narcos, lo que las une, que son la muerte de sus hijos. Además, se reserva un espacio para denunciar el reciente secuestro del polémico libro Farinha, que también versa sobre el narcotráfico gallego. En la inauguración, los encargados guiaron a los asistentes a través de las distintas exposiciones en las que explicaban en profundidad cada una de ellas y el porqué de su colocación y su llamativo diseño. Reveladas estará abierto hasta el 13 de abril a todas aquellas personas que deseen informarse sobre la discriminación de género, la interactividad y el gran trabajo realizado por los estudiantes en los stands no dejarán a nadie indiferente.